La Fiesta de la Divina La Fiesta de la Divina Nosotros tenemos tantas cosas para darle al visitante Tantas cosas a través de los cuales ustedes nos están representando Muchas gracias por estar presente Y espero que disfruten estos días Recuerden que no son adiós, es un presente como siempre Así que gracias Fuerte el aplauso, Marlutina Álvarez Y esto le saco el brillo Y así yo lo hago y siempre suena Májentuoso y genial Todos los distritos de la acera Fuerte aplauso para todos y a la reina del Pastal El Pastal, Micaela Fosati Y así lo hago y se viene la tercera Señor, usted es un maestro Fuerte aplauso a la acera Fuerte el aplauso Somos la Vendimia Recimo de Eves Vamos a pedir un cuarto aplauso para Lucho Desde Umpallata Gracias